¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te va a pagar en esta corona? ¿Y sabes una cosa? El meu pare, que era un gran garrer, em deia que si vols que les coses surtin bé, les has de fer tu mateix. O sí que pensa que encara queda un garrer aquí has de vencer. ¡Molada! No, no ho és, pero yo poso la ploma. ¡Ah, perfecto! Hi ha una altra cosa que em deia el papa. ¿Saps què deia, Guillem? ¡Vale, unión! ¡Cada cosa! ¿Saps qué significa? ¡Qué significa? ¡Venga! ¡Vacaven de los maletes! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡ Exploramos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!